Porque desde ese día, tanto él como yo descubrimos el propósito que había detrás de todo esto. No importa que malo esté sucediendo en nuestras vidas, siempre hay una razón para dar gracias. Lo que pasa es que a veces usamos la energía con la que tenemos que dar gracias para lamentarnos y quejarnos. Esa misma energía que usamos para lamentarnos es la que tenemos que usar para dar gracias. Y automáticamente cambia todo. Gracias por ver el video.